Muy bienvenidos a Elite Cast News, el noticiario en el que tenéis información de esta peligrosa galaxia. A día 6 de octubre, la adaptación Targoide a las armas humanas ha sido bastante efectiva. Me temo, aquí podemos ver el gráfico con las victorias humanas que podrían ir mejor, para ser sinceros. Pero bueno, tenemos por ahí al doctor Palurdo, que nos va a explicar cómo vamos a solucionar este pequeño problema con los Targoides. Bueno, sí, los Targoides han llegado sin avisar, nos han atacado sin compasión, nuestros comandantes los han luchado con valor, pero no ha sido suficiente, cuando teníamos misiles se han adaptado y ya no son efectivos, pero ahora, ahora se van a cagar, porque he diseñado el nuevo multicañón antitargoide y les vamos a dar por el culo, les vamos a petar el cacas, nuestros comandantes triunfarán. Gracias, profesor Palurdo. Un momento, me parece que tenemos la respuesta del embajador Targoide. ¡Gracias! ¡Gracias!